A los adultos mayores de Guautinango y de todo Puebla y del país que ya se estableció en la Constitución el derecho a la pensión a los adultos mayores. Se elevó a rango constitucional. Es un derecho. Y esté quien esté, no van a poder quitar este programa. Además, ya quedó escrito en la Constitución que año con año tiene que haber aumento a la pensión a los adultos mayores. Yo aprovecho para adelantarles de que en enero próximo, enero del año próximo, ya va a aumentar 25% la pensión a los adultos mayores. Aquí está el subsecretario de Hacienda, subsecretario de Ingresos. Él es el que maneja el presupuesto, administra el presupuesto que es dinero del pueblo. a la pensión a los adultos mayores.